Música Requerimos innovar, innovar y pensar distinto. Y en ese sentido la innovación abierta, donde involucramos a otros actores fuera de la organización, también nos aporta una mirada distinta. Y la oportunidad que se abran para nuestros alumnos, calza perfectamente, tanto desde el punto de vista de lo metodológico, de lo experiencial, como desde el punto de vista de lo formativo y el contenido. Choapa ahí se enmarca en el programa Somos Choapa, que es un modelo de relacionamiento que tiene la compañía con la comunidad, que ha sido muy innovadora en términos de la forma en cómo se relaciona con la comunidad. Música Es que para enfrentar estos desafíos más complejos se requieren alianzas públicos y privadas. Yo creo que hoy día es mucho más complejo que una empresa por sí sola, sin incorporar a la sociedad civil, sin incorporar a la autoridad, a las comunidades, pueda buscar soluciones que sean sustentables en el tiempo. Música Música